DESPIERTA CABEZA DE VAGRE DESPIERTA CABEZA DE VAGRE TENES QUE VIDEO RECCIONAR TENES QUE TRABAJAR SI NO TRABAJAR NO HAY POR COMER Y SI NO HAY POR COMER TE MORÍ DE HAMBRE Y NADIE QUIERE ESO, NI YO QUIERE ESO, NI TU QUIERE ESO ASI QUE PUEDE TRABAJAR PEDAZO DE AMOR, SAMBRIENTA CON DENUNCICIÓN SEVERA NO, NO, ESCOUCHA, NO, ESTOY DESPIERTO BUENO, NO ME QUIERO ATRASER PORQUE EL CAPÍTULO SE VE QUE ESTÁ MÁS LARGO QUE UN KEMPLAY MIO EN MI CANAL, ASI QUE BUENO VAMOS A COMENZAR DE UNA VEZ Y COMO SIEMPRE COMENZAMOS CON LA INTRO DE LAS PERRENIDAS DE LA TEMPORADA 2 ASI QUE UY, LO QUE SE VIENE LO QUE SE VIENE LO ESPERÉ CON ANSIAS TODO ESTE DÍA TODO UNA, MÁS DE 12, 3 SEMANA ESPERANDO UN NUEVO CAPÍTULO WHAT? ¿QUÉ HACEN? ¿QUÉ? NO, NADA ¿QUÉ ES LO QUE QUIERES? ¿TÚ NO ESTÁS VIENDO LA TELE, A QUE NO? ¿QUÉ? O SEA, LA ESTÁS MIRANDO, PERO NO LA ESTÁS VIENDO SE PUEDE SABER QUÉ DICES ¿QUÉ PIENSAS? ¿EN QUÉ VOY A ESTAR PENSANDO? INTENTO VER EL CAPÍTULO ANDA, CUÉNTAMELO ¿QUIERES PARAR DE UNA VEZ? OJO ¿SE TE PREOCUPA ALGO? ¿ME LO PUEDES CONTAR? DIOS, QUE CHINCHOSO ES MY CRACK ¿EN QUÉ PIENSAS? OJO, LO TENEMOS DESNUDITO A MY.EXE A huevo, YA ESTÁ DURMIENDO SIENTAMELO MIKE OJO, SE VA A ENOJAR QUÉ QUE BERRINCHOSO, QUE BERRINCHOSO ¿EN QUÉ ESTAS PENSANDO? NOOOOO NOOOOO FUERA DE AQUÍ CHUCHO ASQUEROSO ¿QUÉ ASCO LA ABUELA? AH ¿QUÉ HACE LA ABUELA CON UNA TANGA? LA VIEJA ME HA ECHADO OJO LA VIEJA ME HA ECHADO OJO, LITERALMENTE CUENTAMELO ¿QUÉ MAS TE DA? SOMOS AMIGOS ES UN SECRETO POR ESTA FALTA DE COMUNICACIÓN ES POR LO QUE TROLLI YA NO ESTÁ HOSTIO YA PARA OH NO CIERRE BUENO TIENE RAZÓN SINCERAMENTE TIENE RAZÓN MY CRACK ME LO VAS A CONTAR YA ESTÁ BIEN HASTA QUE LA CONVENCIDO EH VENGA VAMONOS NO PODEMOS HABLARLO AQUÍ SÍ NO QUERÍA COMPARTIROS MOMENTOS BONITOS CON LA ABUELA EH ¿DÓNDE VAMOS? LA BRUJA NO ME DEJA ENTRA ESEE NIÑO ¿DÓNDE VA? ES EL PERRO ME LOS LLEVO DE PASEO PARA QUE NO HAGA SUS COSAS EN EL JARDEN AH MUY BIEN PENSADO PERO VENÍA A LA HORA DE LA CENA ¿NO? QUE SE QUEDARÁ LA LENTEJA FRÍA SÍ 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 VAMOS UN MOMENTO AL BOSQUE NADA MÁS AL BOSQUE PUES TEN CUIDADO NO SE TE VAYA PERDER EL SUCHO ASQUEROSO Y NO VAMOS A VERLO NUNCA MÁS SÍ 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 Y NO LO ARRIMES MUCHO AL BARRANCO A VER SI LO VA A EMPUJAR SIN QUERER CLARO CLARO Y TEN CUIDADO Y NO SE TE HAGA DE NOCHE A VER SI SE LO VA A COMELO EL LOBO EH WACHATUO TODOS LOS CONSEJOS DE ABUELA DE ABUELA SÍ CONFIRMO TE ODIA RE ODIA LITERAL DE VERDAD HACÍA FALTA ERSE TAN LEJOS OJO QUE RARO EH MIKE LO QUE VOY A CONTARTE NO PUEDE SABERLO NADIE MÁS COMPRENDES ES UN SECRETO SÍ ENTENDIDO ATENTO ATENTOS NO SÉ POR DONDE EMPEZAR QUE MÁS DA VENGA DILO DE UNA VEZ TU MUNDO SE VA A ACABAR EH OK NO ME SUPRENDO PORQUE YA LO VI EN EL TRAILER EN ESTA PARTE PERO CÓMO AVERE BUENO TRANQUILO SI QUIERES PUEDES CONTARLO MÁS DESPACIO EH SI POR FAVOR ES COMPLICADO ES UNA HISTORIA DE HACE MUCHO TIEMPO DE CUANDO MI MUNDO ERA COMO EL TUYO ES AHORA OJO YO FUI CREADO PARA PROTEGER MI UNIVERSO IGUAL QUE TÚ OJO AQUI LA ESTA DE AQUI LA NO QUE ME QUERÍA Y AMIGOS IGUAL QUE TÚ UUAY VIO LA COMPU.EX QUE HERMOSO DIOS LA MUSICA SE PONE EPICA UN DÍA ENCONTRÉ ALGO QUE ME CAMBIÓ LA VIDA PARA SIEMPRE LA ESTRELLA MALDITA TODAVÍA NO TENÍA FORMA DE ESTRELLA OJALA NUNCA LA HUBIES ENCONTRADO Y PORQUE NO ES BRILLANTE YA LLEGAREMOS A ESO BUENO Y ESO NO NO SABÍA QUE ERA ESO PERO HABÍA DESPERTADO EN EL UN PODER Y EMPECÉ A UTILIZARLO ¿VALE? AL PRINCIPIO NO SABÍA COMO FUNCIONABA Y PORQUE FLOTA LA CAMA AH BUENO SIEMPRE VIAJABA A LOS MISMOS LUGARES AH NO SABÍA EL PORQUE DESCRIBÍ QUE PODÍA ABSORBER EL ESPATIO PARA QUE VUERA AGUJÉROS QUE CONECTASEN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO Ok, acabamos de ver varias imágenes Dios, las curiosidades que hay para este video, literal Cuando aprendí a usar la estrella, estaba pletórico Fui corriendo a contárselo a mi dueño Ojo, Trolli, punto Excel ¿A huevos se los llevo? Si, o Trolli no tiene voz En plan, la voz de Trolli y el... ¿Me entienden? Los juegos están llenos de paseo, abrí los lugares ¡Qué tierno, qué lindo! ¿Y qué es lo que tiene en su mano? Primera vez que lo veo Viajamos juntos a muchos lugares Fue la época más feliz de mi vida Dios, no vamos a comenzar, no quiero llorar Pero como siempre que se abusa de un poder Llegaron las consecuencias Un gran pollero ¿Y ese dragón? ¿Qué haces? Yo estaba orgulloso Cegando por el poder de mi cristal ¡Bueno! Pero Trolli no se dio cuenta de que podría ser peligroso Y me prohibió usarlo Muy bien por Trolli no punto Excel Muy bien, muy bien ¡Oh, un gran poder! Pero ya lo habíamos utilizado muchas veces Conlleva una gran responsabilidad Y no se puede usar ninguno de los tres cristales legendarios Sin que alguien se dé cuenta ¿Cómo? ¿Cristales legendarios? Así se llaman, Mike Tu diamantito es el cristal de luz Con el poder de crear energía y vida La estrella maldita es todo lo contrario Es el cristal oscuro Con la capacidad de absorber energía Y destruirla Hasta ahora los has confundido con diamantitos Porque estos cristales tienen la capacidad de transformarse En lo que su dueño más quiere Has dicho que había tres ¿Quién tiene el tercero? Karma Karma Él tiene el cristal místico Con el que puede controlar el tiempo y el espacio Y este como la gema en el infinito Como Avenger Pero él ansía poseerlos todos Los tres cristales legendarios Hostia El poder se le subió a la cabeza a ese peji ¿Quieres decir que él estaba buscando a tu cristal? Y lo encontró Nooo Aquí es cuando se viene el Lio Esto se viene potente ¿Eh? Güey perro Punto exit ¿Qué vas a hacer Karma? Karma Te estoy empezando a odiar Karma Hostia El pitote que trae ¿Y esa voz? Entregadme el cristal oscuro Os seréis eliminados ¿Cómo? Hemos visto lo que hace el cristal ¿Por qué deberíamos de dártelo? Esos ojos No es distante Dios Flipo con la voz de trollino Punto exit Bueno No Hasta a mí me dolió eso Dios ¿Qué haces? Karma Te estoy odiando a muerte No tiene sentido que resistáis Cualquiera que posea los tres cristales Se convertirá en el ser más poderoso del multiverso ¿Por qué? ¿Qué podría hacer? Todo Crear la realidad Controlarla Y destruirla ¡Es como Tano! No No podía permitir Que el cristal oscuro Cayera En la espada Entonces ¿Qué hiciste? Lo único que podía hacer No Intente absorber La energía Del cristal Místico Para no No sabes Lo que estás haciendo Detente Espera Mike ¿Qué haces? No No Te lo quito Te lo quito Te lo quito Ojo Ya voy entendiendo No Ok ¿Y ya no tuvo control? Bueno No Gané la batalla Pero no perdí Todo No ¿Qué hiciste? No No Eres perro No Pero ¿Qué he hecho? Eres un buen Dio la misma frase Dio Esa parte Esa parte Es cuando ¿Se acuerdan del primer capítulo De la temporada 2 Donde Mike.es enterró a Trollino? Pues Creo que es la misma La misma montaña Donde tierra Al Trollino Del mundo de Mike Llámame loco Pero así lo estoy viendo Y convirtió a mi mundo En un desierto frío Oscuro y muerto ¿Y qué pasó contigo? Quedé condenado A vivir por siempre atrapado En la pesadilla Que yo mismo había creado No podía comer No podía beber No podía morir Solo sufría Una tortura eterna Y fue entonces Cuando me aferré A las últimas palabras De Roberto Sonríe más Esas palabras ¡Guachol! Mi única luz Durante 200 largos años De oscura soledad ¿Dio metano? ¿Crees que karma volverá? Por desgracia Tu dimensión Es un reflejo De la mía Todo está ocurriendo Igual que ocurrió allí No nos queda Mucho tiempo Es cuestión De semanas Tal vez días Así que estamos condenados ¿What? Sí, Mike Solo podemos vencer a karma Empleando los cristales Pero eso es lo que terminó Con mi mundo Ya ¡Guau! Mike ¿Hay algo que no has entendido? No, no Está claro Sí ¿Entonces? Nada, nada Que... No, nada Mike ¿Se puede saber ¿Qué te pasa? Claro que... No sé Podría... ¿Qué? ¿Me lo vas a contar o no? Estoy flipando, chica Espera que vuelva a la tierra Por favor Que la historia no me cabe Dios Esto no será por lo de ayer Es por lo de ayer ¿A que sí? ¿Me lo quieres contar de una vez? Igual de berrinchoso Que al principio de Mike ¿Qué? ¿Qué? Mike ¿Pero qué? ¡Dilo! Es solo una idea ¿Qué idea? Si sabemos que Karma va a venir ¿Por qué no vamos nosotros a por él? ¿Ir a por él? ¡Way! ¿Eso para qué? Para luchar en su universo En vez de hacerlo en el nuestro Pero Mike Si destruimos el universo de Karma También morirá la gente que vive allí ¡Joy! ¿Alguien tiene que morir siempre? ¡Bua! No escuchaste una sola palabra de lo que dije Sí, claro que escuché Pero no veo otra solución Así que tu solución Es destruir un universo ¿A ti te funcionó? ¡Mai! ¡Jajajaja! ¿Qué? Es un bruto Bruto tú que destruiste un universo entero Es un bruto Mío solo es un plan Es imposible ¡Way! Bueno, eso también ¡Qué pedo! Me acaba de dar un giro de 100 grados entero O lo que sea lo que haya dicho ahorita Pero es que la historia me lo volcó tanto Que primero me... ¿Ya? Acabamos de descubrir que Mike.exe nunca fue malo Quien el verdadero malo fue Karma Pero esta última parte de lo que tenía la idea Mike De que sería de volver a... Bueno, de ir al planeta de Karma Se me hace parecida a la de Tony Stark La de... Creo que es la de Infinity War Cuando él da la idea de llevar la guerra hacia Thanos Y no que Thanos venga hacia la Tierra Supongo que ustedes vieron esa película Es que es tan similar Bueno, llega a tener similitud Y es ahí donde seguro cuando implementan el viaje Y posiblemente ya aparezca aquella ¡Way! Lo que se viene Lo que se viene chicos En serio está re brutal Así que solo queda esperar Acabo de flipar con el episodio Con la historia Que sinceramente acabo de... Recién De recién se me acaba de entrar todo Y ya estoy más orientado Pero lo que se viene Lo que se viene Va a ser otro Otro cuento Otra historia Imagínense ver a Mike.es Luchando juntos Eso va a ser súper increíble Pero bueno Espero que te haya gustado el video Del día de hoy Si es así no olvides De dejarme tu pedazo de like De suscribirte a este canal De activar la campanita de notificaciones Comunicarte que tengo una idea Y es juntar una cantidad de suscriptores Imitando frases O pequeñas escenas De las perrerías de Mike O algo muy relevante Que ha hecho Mike En toda su carrera en YouTube Un estilo imitando voces de Mike O los compas Si te gusta la idea Dámelo saber en la caja de comentarios Y bueno Sin nada más que decir Ten un buen día Adiós Muy buena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!